Recorriendo la feria tengo el gusto de conocer al artista plástico y comisario, como se le dice acá a los curadores, Oscar Méndez Lobo. ¿Qué tal? Un placer conocerte. No, igualmente. La verdad que sí, que es una sorpresa. Estuve hablando mucho con Julio Vejero, que comparte el estanco en la obra de mi padre, y me estuvo dando unas referencias que me interesa comunicar, referencias tuyas, que me interesa contarle a nuestra audiencia de tu actividad como pintor, tus procesos artísticos y una feria de arte que estás organizando en Alcorcón. No es una feria, no es una feria. Es un homenaje a las personas que nos dejaron con el COVID y a todos también, a toda la gente, a los sanitarios, a toda la gente, a los héroes que nos ayudaron a pasar esta pandemia en los tres meses de confinamiento que tuvimos. Entonces, Alcorcón lo quiso hacer público en toda España, que artistas y cualquier persona mandaran desde textos, poesías, fotografías, cerámica, escultura, pintura. Entonces, lo que yo he hecho ha sido coger todo eso y meterlo dentro de un espacio que tuviese sentido. Muchos no se pueden contar porque son espacios donde la gente ha vivido los momentos de confinamiento en sus casas y un poco lo que hace es recrear todos esos momentitos. Claro, entonces hay un momento de aplauso, un momento de balcones, hay un momento de salón de tu casa, hay un momento de supermercado, de un gimnasio, hay muchísimas cosas. Luego va por calles. Esta es la calle del confinamiento y luego tenemos otras dos calles más que es la calle de las emociones, que es un poco el homenaje también a lo que te he comentado antes, a todos los sanitarios y gente que estuvo en la pandemia en primera fila. Y luego ya la última, la de la esperanza de volver a la normalidad, de que hagamos exposiciones de forma normal. Entonces, como ha mandado casi 600 obras y era muy complicado meterlo todo eso, que tuviera un sentido. Entonces, bueno, parece que todo ha salido bien y ha quedado bastante divertido, sobre todo, bueno, emotivo. Más que divertido, además emotivo. ¿Cómo te afectó a vos la pandemia desde lo personal y desde lo artístico? Pues yo la verdad es que he tenido la suerte de convivirlo con mi mujer y mis dos hijas. No habíamos convivido tanto tiempo juntos, que eso es algo importante. Nos hemos vuelto como a conocer. Bueno, pues yo en mi caso, como no tenía muchas, tenía el ordenador, pero no teníamos mucho más en casa, porque yo tengo un estudio, pero estaba más lejos y no nos dejaban salir. Entonces, tienen que hacerlo todo en casa. Y bueno, lo que me he dedicado un poco es a hacer música otra vez, a retomar mi guitarra, que la tenía yo olvidada. Yo empecé con ocho años a tocar la guitarra y a pintar con quince, así que más o menos a la par fueron las dos cosas. Pero la música para mí es muy importante. De hecho, en esta exposición que estábamos hablando de Alcorcón, que se llama Tu memoria habita en mí, pues parte de la música está hecha por mí y por muchos artistas importantes de este país, como Pablo Abreira, que le conocerás, yo creo, a Pablo Gabilano y Paloma, o Antonio Reyes, que era el guitarrista de la Rocio Jurado, es decir, Cano, un amigo también que tenía un grupo de gips y que trabajaban fenomenal, pues toda esa gente me han dado obras suyas, musicales, y con eso también hemos hecho un vídeo con toda la obra que no podíamos meter en la exposición. Y eso ha fallo, dentro de lo mío, dentro de la pandemia, una de las cosas importantes ha sido volver a coger mis boleros, que hacía años que no los tenía. Sí, sí, porque los boleros tienen unas armonías muy bonitas, entonces me dio por ahí y al final compuse cosas, dentro de eso compuse al final cosas, me llevó, de una cosa me llevó a la otra. Y luego mucho retrato, porque me apetecía como hacer mano otra vez, volver. Mi obra en general es una extracción lírica, no tiene nada que ver con la, bueno, es una figuración en algunos momentos entendida de otra manera, ¿no? Pero en el caso mío me di que hacer un poquito mano, por hacer muchos retratos a mis hijas, a mi mujer, a lo que tenía alrededor, no tenía el ordenador, que también para mí es un, ahora mismo es un instrumento muy importante dentro de mi obra, y como me lo quitaron, porque tuvieron que mandar a, tenían que hacer sus clases online y todas esas cosas, pues me quitaron mi ordenador y el grande que tenemos en casa, ¿no? Pero bueno, por lo demás todo genial, yo lo he disfrutado mucho, la verdad que sí. ¿Utilizas el arte digital? No mucho, pero sí, 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 mi obra al final en algunos momentos meto también cosas digitales, porque me apetece como romperlas, como dentro de la obra, cuando estás trabajando en el taller, no puedes romperla de una manera, como pasa con el ordenador, que puedes coger un trozo de un sitio, coger otro trozo de otro, y hay que hacer otra composición, pues eso es lo que utilizo para trabajar. El ordenador es importantísimo ahora mismo para todos los artistas, yo creo, es decir, conocer el Photoshop, yo creo que es algo primordial, vamos a decir. Y habitualmente, ¿cuál es el elemento plástico con el que manejas tu lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje plástico que vos utilizas? Sí, con la actuación lírica, ¿no? Yo sí, yo me meto mucho en el mundo imaginario, en un mundo onírico, ¿sabes? Donde puedas volar, donde puedas sentir, donde sigues, yo me meto en ese mundo, intento no salir mucho de ahí, me pasa que luego van saliendo las series a través del tiempo, y bueno, pues tengo varias series, unas son sueños, otras son luces, al borde del viento tengo otra, luna, el silencio fue la última, que ha sido bastante, ha tenido bastante éxito, y bueno, pues ha salido, esa sí que ha sido la más, la que más ha podido hacerse digitalmente, porque hasta tuve que decorar un coche de Suzuki con esa obra, ¿no? Entonces, bueno, pues el ordenador es importante para eso, claro. ¿Y esa imagen, ese lenguaje, cómo se produce, cómo se traduce, vos si estás previamente? Ah, bueno, yo es que pinto de manera intuitiva, yo soy como un baile, yo intento dejar mi cabeza limpia e intentar pintar, a veces no sé si he pintado, y al día siguiente cuando me encuentro en los cuadros, parece como que me los hubiera hecho otra persona, ¿sabes? Claro. Sí, pero es que ocurre, esa locura ocurre. Cada serie sale sin querer, no sabes cuándo es el traspaso de una serie a la otra, me ha pasado con algunas series, de espacio íntimo a luces, pues no hubo mucho recorrido, pero hubo un cambio, pero visualmente tenían mucho que ver las dos, en las demás ya no, además apareció, o sea, han aparecido cosas malas en mi vida, como a todo el mundo, ¿no? Pues cada obra también un poco habla de ti, de qué es lo que estás haciendo con tu vida, y qué es lo que te pasa cada día, ¿no? Tal cual, ¿y qué técnica es la que utilizas o con la que te sentís más cómodo? En la obra plástica suelo hacer acrílico, mayoritariamente acrílico, pero también un poco por no morir en el intento de ser artista, porque en los talleres cuando metes tanto aguarrás o le metes productos ya disolventes y cosas de este tipo, con muchos años puedes tener problemas serios, entonces el acrílico me dio todo lo que necesitaba para hacerlo desde un principio. Oscar, ¿cómo hace la gente para estar en contacto con tu obra y con esta actividad tan interesante y tan sensible que estás haciendo en Alcorcón? Ah, lo de Alcorcón, pues tienen que poner simplemente tu memoria habita en mí y la exposición que está ahora mismo en Alcorcón, solamente con poner eso ya tienes toda la información, porque hemos tenido la suerte de que todos los medios han hecho eco y salimos en todos los lados, ahí viene cómo ir, porque ahora mismo para ver la exposición solamente pueden ir cinco personas cada media hora, es una de las reglamentaciones que hay para ver salas de exposiciones en Madrid, sobre todo en museos y centros culturales, que es este, y bueno, pues tienen que pedir ahí, hay un teléfono donde tú te apuntas y puedes ir a ver la exposición cuando te apetezca, está hasta el 30 de enero y eso tenemos bastante tiempo para todo el mundo, lo que pasa es que solo pueden entrar 80 personas diarias, no entran más. Totalmente. Eso es. Bueno, Oscar, muchísimas gracias y la verdad que te felicito por este emprendimiento tan necesario, ¿no?, este reconocimiento y sobre todo desde el arte, que tanto ha salido al rescate en este momento que estuvimos atravesando. Pues sí, porque yo creo que todos hemos perdido a alguien, yo en mi caso perdí también a una tía mía nada más empezar en confinamiento en el mes de marzo, pero aunque no fuera mi tía hubiera sido otra persona, han sido mucha gente la que se nos ha ido, ¿no? Ya no solamente aquí, sino en todo el mundo, pero en España, pues también hemos tenido, ha sido grave, ¿no?, no ha sido una cosa fácil, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, a vosotros por estar aquí también.